¡Hola, hola! Soy Padre Adam, aquí saludándote con un gran beso, un gran hola hola, y mucho, mucho, mucho amor, y siempre... Muchos, muchos saludos. En 2019, cuando a mi mamá se le reventó su apéndice y terminó en el hospital, agarré el primer avión para estar con ella en Chicago. Y allá la agarré de su mano derecha, estando con ella en su cuarto del hospital, y ella me miró a mí y me dice, hagas lo que quieras, pero por favor, no te vayas de mi lado. Jamás se me va a olvidar escuchar estas palabras de mi mamá. Haz lo que quieras, pero jamás te vayas de mi lado. Ella, en esos momentos difíciles de su vida, ocupaba mi presencia, para sentirse acompañada en su dolor y en su angustia, en lo que estaba pasando, porque se le reventó el apéndice y la partieron. Me partieron a mi madre. Y ocupaba sentirse que todo va a estar bien en su vida. Lo que tú ocupas es escuchar también. Y no lo que ocupas es escuchar y saber, sino lo que ocupas sentir. Eso de que yo le agarré su mano a mi mamá, estando con ella, la hizo sentir que no estaba sola. Me estoy dando el tiempo ahorita para venir contigo a través de este video, para hacerte sentir también. sentir que no estás solo, que Dios está contigo y Dios no es algo. Dios es alguien y llega a nuestras vidas a través de la presencia de las personas. Porque la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres personas, no tres cosas. No se siente la presencia de Dios a través de las cosas. Se siente la presencia de Dios a través de la persona. ¡Lo que ustedes sienten a través de mí! Mi mamá me dijo, tú eres la mejor medicina para mí. Eso de que tú estás aquí conmigo. Y por eso, mi mamá se recuperó bien pronto, después de que se la partieron a ella, su estómago. Totalmente le cortaron todo, porque se le reventó el apéndice y tuvo una infección fuerte. Pasó por mucho, pero lo pasó, dijo ella, acompañada. Y lo podía aguantar, porque yo estaba con ella. Y ese es mi gran propósito en la vida de cada uno de ustedes. Hacerlos sentir que no están solos y que todo va a estar bien. ¡Repita eso! Todo va a estar bien en mi vida, porque Dios está conmigo. ¿Y cómo sé yo eso? Porque el Padre Adam está conmigo. ¿Ah? Y si Dios conmigo, ¿quién en contra de mí? ¿Ah? Acuérdate, no estás solo. Todo va a estar bien. Te mando un gran beso. Mi mamá está bien. No pasó eso de su partida, ¿no? También a ti te la partan, ¿verdad? A mí no solamente en 2019 me han partido mi madre, sino me la siguen partiendo, ¿verdad? Como te la siguen partiendo a ti, ¿no? Yo tuve o tenía mi madre partida en 2019. Y muchas veces en mi vida he tenido mi madre partida. Pero aunque la tengo partida, la tengo bendecida. ¡Gloria a Dios! ¿Quién repite eso? Porque estamos bendecidos. Miren ustedes, esta es la Virgen de mi país, la Virgen de Chestojova, ¿ok? Chestojova. No, ella tiene en su cara dos rayas, dos cortadas, ¿ok? No, no me he afeitado este día todavía. Estaba yo haciendo otras cosas. Pero la representación de la Virgen de mi país tiene las dos heridas. Y han tratado muchas veces de repararlas. Porque eso pasó cuando unos que se cambiaron de otra religión invadieron a Polonia y estaban en contra de las imágenes. ¿Por qué eso de estar en contra de las imágenes, como hay muchos ahorita que se cambian de religión y quebran las imágenes y quieren quebrar las suyas también? No, eso pasó en la historia. Esto pasó hace más de 500 años que trataron de robar a la Virgen de mi país del monasterio de los monjes en Chestojova. Y en su odio a la imagen bendita de la Virgen morena de mi país, la Virgen de Chestojova, esas personas agarraron la espada y se la rayaron dos veces. Y la han tratado a través de los siglos, de más de 500 años, de repararla. Pero no han podido. Es una señal de que nuestra Madre Santísima sigue siendo rayada, sigue siendo adolorida. ¿Por qué? Porque el pueblo polaco ha sufrido mucho a través de estos siglos, pero no está sufriendo solo. La Madre de Dios sigue sufriendo con nosotros. ¿Qué es lo que sintió mi mamá en ese hospital cuando yo estaba con ella? Que no estaba sufriendo sola. Yo lloré con ella. Sentí yo su dolor porque es mi mamá. sangre de mi sangre. Y de igual manera como yo siento el dolor de ustedes cuando me cuentan sus cosas y cuando me escriben, de igual manera la Madre de Dios nos está haciendo saber que ella también siente el dolor de nosotros. Dios siente tu dolor. Dios lo está compartiendo. Dios no viene a tu vida a arreglarte la vida. Él no viene a arreglarte. No eres una cosa para ser arreglado. Dios viene a acompañarte en el dolor. Es Emanuel. Dios con nosotros. No el Dios que te saca del dolor, sino el Dios que viene a estar contigo en el dolor. Para eso venimos nosotros a la Santa Misa. Para experimentar la presencia de Dios. ¿Y qué nos da Dios en la Santa Misa? A Él mismo. ¿No? Por eso comemos nosotros el cuerpo de Cristo. Para convertirnos en el cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo está qué? Está rayado. Está partido. Por eso el Padre en la Misa parte el pan. ¿Y dice qué? Lo que Cristo dijo. Tomen y coman. Este es mi cuerpo partido por ustedes. Y nosotros somos ese cuerpo de Cristo partido. ¿Ya estás entendiendo porque tienes a tu madre partida? Porque Cristo te convirtió en su cuerpo. Ese pan es el cuerpo de Cristo. Y el sacerdote es el Cristo en la Santa Misa. Y tiene el cuerpo en sus manos y el cuerpo partido. Pero ahí está la clave. El cuerpo, aunque partido, está en sus manos. comemos de ese cuerpo para convertirnos en ese cuerpo. El cuerpo partido. Eres el cuerpo rechulo de Cristo. Pero eres ese cuerpo partido. Pero aunque partido, bendecido. Siéntate bendecido. Y en la misa tomamos el vino nosotros. ¿No? O sea, ¿por qué el vino? Porque el que vino y no toma vino, pues entonces ¿a qué fregados vino? Hay que tomar el vino. ¿No? ¿Y por qué el vino? ¿No? Nosotros como católicos insistimos que tiene que ser vino. No puede ser un jugo. No puede ser Coca-Cola. No puede ser cerveza. Porque en la Biblia y en los tiempos bíblicos el vino se echaba en las heridas. ¿Se acuerdan de la historia del buen samaritano? El buen samaritano que es Cristo, es Dios. Al hombre asaltado, herido, lastimado, le echa en sus heridas el vino. ¿No? ¿Dónde están tus heridas? Adentro. A través del divorcio. A través de eso de tener hijos drogadictos. Problemas. Depresión. Ansiedad. Adicciones. No poder pagar viles. Tus sufrimientos. Todo eso. Ahí están tus sufrimientos. Adentro de ti. La ansiedad. Todo lo que estás pasando. Eso que sientes que ya no puedes más. Estás sufriendo. Y ahí viene Cristo a echarte el vino. Y ese vino es el mismo. Su presencia. ¿Estás entendiendo? Él te regala a ti el mismo. Viene Cristo con su presencia. Y cuando caminamos acompañados, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ya no soy yo quien vive, dice la Biblia, sino Cristo es Él quien vive en mí. Aleluya. Por eso yo agarro a mi sirio bendecido, exorcizado. No me conforto mirando a mi madre. Porque yo sé que no estoy solo y todo va a estar bien en cualquier experiencia dolorosa que esté yo pasando y también tú vas a estar bien. Estoy viniendo contigo. Yo sé que ustedes se sienten agobiados, adoloridos. Yo sé que están sufriendo mucho. Lo siento en mi corazón. Pero no están solos. Todo va a estar bien. Lea el Salmo 23. Aunque camino yo por cañadas oscuras, no temo nada porque tú vas conmigo. Estás caminando, no estás atorrado. Todo va a estar bien. Los amo yo muchísimo a todos ustedes. Deja que esa presencia de Dios llegue contigo. Yo soy un sacerdote, la presencia especial de Cristo. Rechula, aunque hoy no afeitada. ¿Ok? Pero de todos modos si me peiné y todo. ¿Ok? Deja que esa presencia te llegue. Te conforta. Vas a estar bien. ¿Ok? No te va a pasar nada. Eso que estás pasando también va a pasar. No estás caminando, no estás atorrado. Hay luz a través del túnel. Agárrate de la madre de Dios. Agárrate de tu rosario, de tus sirios. Préndelo. ¿No? Todo estará bien. Te bendigo hoy siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te amo muchísimo. Gracias.